Buenas tardes a todos de nuevo aquí en la sala Arsis a hablar un poco más de transformación digital. Invito ahora a subir al escenario a Alex Net, por favor. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, se te ve y se te escucha perfectamente. Un placer, me alegro. Bueno, Alex nos va a hablar del rol de la personalización en la transformación digital, beneficio de estrategia de ejemplos de implementación. Os cuento un poco de él, consultor en transformación digital y director general de Infinitum Digital, con 20 años de experiencia en transformación digital. Con lo cual, es tiempo para acumular mucha experiencia y saber muy bien qué hacer en estos momentos de rápida transformación digital. Nada más, os dejo con él. Recordad que la charla va a durar aproximadamente 35 minutos. Tendremos 10 minutos para hacer preguntas. En la pestaña dentro del chat al lado tenéis una pestaña de Q&A en la cual podéis ir acumulando ya las preguntas. No esperéis hasta el final. Y en todo caso, al final, siempre también podéis ubicar a Alex dentro de la sala, dentro de la mesa y poder interactuar con él. Nada más, te dejo, Alex. Perfecto, un placer. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve correctamente mi presentación? ¿Todo ok, Alex? Vale, voy a compartir de nuevo el PowerPoint. ¿Y ahora? Ahora sí, simplemente darle play. Perfecto. Pues ya estamos. ¿Se me oye bien también, Juan Carlos? Perfecto, se te escucha muy bien. Sí, perfecto. Pues, perfecto, pues empezamos la charla. Como veis en el título, mi charla está dedicada a profundizar sobre la personalización. Esta idea surgió con Juan Amoedo de Ibexa, que es copartner con nuestra solución. También, cuando preparábamos los últimos casos de implementación que habíamos hecho con la plataforma Ibexa. Y vimos que, de alguna forma, podíamos combinar lo que eran los casos de la trenchera de implementación de proyectos con todos los insights que iban saliendo. Y, por tanto, podríamos entrar en una presentación donde tocáramos dos partes. La primera parte fuera más teórica, donde, de alguna forma, habláramos de cómo se relaciona la personalización con la transformación digital y la customer experience. Otra es, ¿es complicada la implementación de la personalización? ¿Cuáles son las barreras de entrada que tiene? La otra parte que queríamos también y pensábamos que era interesante eran los beneficios para el cliente, para las empresas, cuantitativos, cualitativos. ¿Se puede medir todo esto? También hablar de los tipos de personalización, porque hay mucha confusión sobre si cuando hablamos de personalización estamos hablando de algo que es todo común o si hay muchas acepciones dentro de la personalización. Y, al final, hablar un poco de best practices, ¿no? Esto es la primera parte de mi presentación. Y después entró en las trincheras, entró en ejemplos de implementación. Ahí os explicaré cómo hemos personalizado diferentes tipologías en el proyecto de Visita Andorra, en el proyecto de Barcelona Service Municipals, en ejemplos de retails europeos con Ibexa. Y un poco, la verdad es que es un poco atrevido en el sentido que el tiempo es corto, pero espero que encontréis la presentación interesante y sugerente. Por supuesto, tenéis el chat para hacer preguntas. Y si después puedo atender vuestras preguntas, pues estaré más que encantado de responderlas. Un breve presentación de quiénes somos. Infinitum Digital es una empresa del grupo Microblau, que se dedica al consulting y a la implementación de proyectos en transformación digital. Y implementamos nuestra arma de preferencia, es la DXP de Ibexa, que llevamos trabajando con ellos desde el 2004. Somos goal partners de esta solución, somos desarrolladores certificados con los títulos más avanzados, también estamos certificados en pre-sales y hosting, y tenemos reconocimientos internacionales en el desarrollo de nuestras tareas, y más de 70 referencias con la plataforma Ibexa ejecutadas. A nivel de referencias, las que hemos estado trabajando en el último año y medio, tenemos a SIN, que es la plataforma que agrupa toda la información de la ciencia y depende de FEICIT, del Ministerio de Industria e Innovación, Barcelona Service Municipal, es una intranet que depende también del Ayuntamiento de Barcelona, trabajamos para el sector universidades, con Universidad de La Rioja, el proyecto de visita a Andorra, donde con Andorra tenemos varios proyectos, el de turismo y el que vamos a lanzar en muy breve, el proyecto de museos, y para la Generalitat de Cataluña también desarrollamos proyectos como museos, monumentos, museo de arqueología, y los monumentos de la Generalitat de Cataluña. Un pequeño repaso de quién es Ibexa. Ibexa es una compañía que tiene ya 20 años de experiencia en software open source comercial, con oficinas muy bien situadas en toda Europa y también en Estados Unidos, con base en Nueva York, con unos 100 empleados, más de 500 miembros en la comunidad, a unos 200 partners, y trabajando en un modelo donde han sido realmente innovadores, teniendo un modelo open source, pero con un soporte comercial detrás para proyectos de alta necesidad. A nivel de clientes, no los vamos a repasar todos ni mucho menos, pero sí me gustaría deciros que Ibexa tiene una atracción muy importante en el sector B2B, en el sector de administración pública, en el sector turismo, banca y seguros. Y, básicamente, cuando hablamos de Ibexa, estamos hablando de una digital experience platform. Empezó como el clásico CMS, donde tenía un sistema de content engine muy potente y ha ido evolucionando para dar solución a todo el visitor journey, desde la awareness hasta la compra, hasta todo el soporte multicanal, y, actualmente, está compuesta de un sistema de creación de sites, de personalización, donde nos focalizaremos hoy, de e-commerce, un sistema, un kernel de aplicación todo desarrollado en Symfony, muy potente, y, después, un sistema abierto a través de sus APIs, donde podemos conectar cualquier otro sistema, y que os pondré varios ejemplos sobre eso. ¿Cuál es la relación entre la personalización y la transformación digital? ¿Es importante la personalización en todo esto? Básicamente, hoy en día ya nadie duda, como se ve en este estudio de Gartner sobre Customer Experience, que el nuevo frente de batalla claramente es la Customer Experience. El 81% de la gente de marketing que está en este estudio está diciendo que están basados en competir directamente en la Customer Experience. Pero, a su vez, cuando vemos los presupuestos, nos sorprende, porque, en realidad, cuando vemos la capacidad que hay de inversión en personalización, se está hablando de un 14%. Esto no parece realmente una cantidad muy grande. A su vez, si lo miramos desde el lado cliente, la sensación que tienen los clientes es que realmente se sienten como tratados a nivel de cliente genérico. Tienen muy poca... O sea, quizá nos estamos llenando mucho la boca de la Customer Experience, pero el 79% de los clientes están diciendo que ellos no se sienten tratados de una forma diferente ni personalizada. Esto nos tiene que hacer reflexionar bastante. ¿Qué ha pasado desde el 2000 hasta ahora? Pues, a nivel de los sistemas de información, trabajábamos en un espacio digital donde teníamos unas estructuras ensiladas, donde teníamos nuestro CMS que teníamos la información, nuestro e-commerce, después quizá pasábamos al espacio físico y todo esto estaba funcionando bastante con silos. A partir de... En los últimos años, lo que ha sucedido es que la explosión de la ómnica canalidad más toda esta necesidad de servir una experiencia memorable a través de la Customer Experience que sea capaz de atender el cliente en los diferentes puntos de contacto, ya sean físicos como virtuales, nos ha obligado a dar soluciones donde la solución ya no puede ser ensilada porque, si no, toda la comunicación queda cortada y donde las soluciones que utilizamos a nivel de tecnología puedan desplegarse en un modelo totalmente omnicanal. Esto es una tendencia que hay que comprender y que hay que asumir dentro de todo el trabajo de marketing. Por otra parte, ¿cuál es el liazón de la Customer Experience con la personalización? Básicamente, en todo este proceso que he estado explicando, lo que realmente valoran los clientes es la ayuda. Y la ayuda, en gran parte, viene determinada por la capacidad que tengamos de personalizar. Aquí tenemos un gráfico de Gartner donde nos explica un poco cómo los clientes perciben esta ayuda. Ayúdame a conseguir un mejor trato. Ayúdame a ahorrar tiempo. Ayúdame a conseguir información que no tengo. Ayúdame a tener un proceso de compra más sencillo. Ayúdame a que todo esto sea menos confuso. Todo esto se consigue o el gran facilitador es la personalización. Aquí vemos el modelo. En todo este user journey que tenemos de nuestro usuario, donde va interactuando y donde debemos de ser capaces de satisfacerle en todos estos multiple touch points, necesitamos un sistema para que la personalización nos ayude a que él se sienta más bien tratado, él se sienta más bien ayudado. Mucho concepto de marketing parte de la idea de voy a hacer personalización para que me ayude a mí, cuando lo que hay que pensar es cómo puedo aplicar personalización para ayudar a mi cliente. Barreras. Básicamente, esta frase de John Doe nos dice que la personalización es esta fase 2 que nunca sucede. Esto es una broma, pero en realidad hay muchos problemas para implementar la personalización. Si vemos este estudio de Adobe, nos cuenta que realmente los clientes sí quieren ofertas personalizadas. Un 60% están diciendo que quieren ofertas personalizadas. Y un 59% nos están diciendo que estarían encantados de recibir promociones que realmente estén personalizadas a sus intereses. Mientras que por el lado marketing, el 5% dicen que están personalizando de forma extensiva. El 29% de la gente de marketing dicen que no están haciendo nada en personalización. Mientras, en el lado cliente, volvemos a ver datos que nos recuerdan a las diapos que hemos visto antes. Los clientes están recibiendo una percepción de tratamiento superficial en un 70%. Es una barbaridad. Y que todos los esfuerzos que nosotros estamos haciendo, un 63% los encuentran inútiles. Y que en el fondo se encuentran bombardeados por emails o por información que no encuentran para nada relevante. ¿Por qué existen estas dificultades? ¿Por qué la adopción de la personalización es tan lenta? Básicamente porque, en realidad, no hemos definido bien cuáles son los objetivos de negocio. Porque no hay una estrategia clara muchas veces en la personalización. Porque los equipos de marketing están infradotados en recursos y en presupuesto. Porque muchas de las estructuras empresariales y tecnológicas están ensiladas. Y con silos es muy difícil que la información fluya y que podamos personalizar. Y porque, en el fondo, la personalización se está percibiendo como un producto, cosa que es un error. No es un producto. Es el estadio final cuando acabas teniendo claro qué es, cómo puedes ayudar a tu cliente. Caro. Y, en el fondo, también hay un concepto de percepción de falta de datos. Nos faltan datos para personalizar. ¿Cuáles son los beneficios de la personalización? La gente que lo ha trabajado, ¿cómo se está beneficiando de ello? Pues, bueno, en realidad, cuando le preguntas a la gente de marketing por qué estás personalizando, aquí tenemos datos. Dicen que lo hacen porque quieren conseguir engagement con sus usuarios. Quieren conseguir que se facilite todo el proceso de compra. Quieren lealtad y quieren hacer una relación más profunda con sus clientes. Si vamos a este e-book que yo os lo recomiendo fervientemente de Ibexa sobre personalización, al final lo separa en dos partes, empresa y cliente. En el fondo, dice, para la empresa, si personalizas bien, puedes obtener más dinero. Puedes conseguir engagement. Puedes conseguir asociación con tu marca. Puedes conseguir insights. Por tanto, si tú mides cómo responden tus clientes a tu contenido, sabrás qué contenido tienes que ofrecerlos. Y esto es un sistema que se va retroalimentando. Y, a su vez, si mides la relevancia, sabrás qué tienes que servir a tus clientes para solucionarles sus problemas, no los tuyos. Del lado cliente, cuando personalizas, reduces la infoxicación. Este término que a mí me encanta, acuñado por Alphonse Cornella, infoxicación, intoxicación de información. Cuando eres capaz de personalizar, eres capaz de disminuir cantidad, una cantidad importante de la ansiedad y el abandono porque estás siendo mucho más relevante. Puedes ser capaz de crear lazos mucho más permanentes porque el contenido relevante se vincula con lo que espera el cliente. Por tanto, estos lazos se fortalecen. Este concepto inglés que a mí me encanta, que es Getting Things Done, que es que, en el fondo, no podemos olvidar que nuestros clientes vienen a nosotros para completar cometidos. Con unos goles, con unos objetivos, cuanto más fácil se lo pongamos, más profunda será la relación que trabemos con ellos. En realidad, si intentamos cuantificar, Garner en este estudio nos dice que realmente lo que hay que trabajar es cómo ayudar a nuestros clientes. Y dice que si somos capaces de conseguir ayudar realmente a nuestros clientes, podemos esperar un 16% más en el impacto de resultados comerciales. Este otro estudio de Monetate Consultancy, llamado The Realities of Online Personalization, lo eleva al 19%. La personalización puede llevarnos a una mejora en promedio de un 19% en nuestras ventas. Ahora vamos a una parte muy importante, que son las tipologías. ¿Estamos hablando de lo mismo? Pues no. La verdad es que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de personalización. Hay 4 tipos fundamentales de personalización, de la más simple a la más complicada. La primera es la básica. Es una que realmente con la información del servidor de aplicaciones, sin ninguna analítica, podemos obtener directamente datos como de dónde viene, por su IP, en qué idioma tiene el navegador, en qué localización está, en el caso de diferentes dispositivos móviles, con qué dispositivos se nos conecta. Esto, a algunos fabricantes le llaman la personalización de gateo, porque realmente lo podríamos también traducir por gallinacea. Es muy fácil de obtener. Y realmente, a veces nos complicamos la vida yendo a buscar datos muy complejos. La otra es la personalización por adscripción. Cuando nosotros pertenecemos a organizaciones sociales, tenemos cantidad de información sobre nuestros miembros de la organización social. Imaginemos a AlexNet, trabajo, gimnasio, ONG. En mi trabajo, mi compañía tiene muchísima información de mí. ¿Quién soy? ¿Qué edad tengo? ¿Dónde trabajo? ¿En qué comisiones estoy? ¿En qué grupos de trabajo? Toda esta información puede ser aportada. Lo mismo en todas las organizaciones. Todo el trabajo que se puede hacer para employee experience tendría que contar con la personalización a través de user profile. Voy a poner ejemplos. En el caso de la personalización explícita, es cuando ya hemos hecho un trabajo mucho más madura para definir segmentos a través de un estudio de personas. Y realmente, los usuarios empiezan a tomar confianza con nosotros y a decirnos qué quieren. ¿Cuáles son las cosas que les interesan de mí? Entonces, cuando nosotros podemos saber qué son las cosas que, cuando ellos se declaran, nosotros tenemos una capacidad mucho más alta de darles esta información. Y la última es la personalización implícita, donde hay toda la parte de algoritmos, inteligencia artificial, machine learning, tienen un peso mucho más importante. Donde ya es más one to one, es una personalización mucho más específica. Más, digamos, a la Amazon, que conocemos todos, porque siempre es la que todo el mundo habla. Es la más avanzada. Y realmente es la que, a través de todos estos algoritmos, nos pueden, al final, dar información personalizada, combinando toda esta información con los grupos, con el histórico nuestro y con los históricos que se han ido produciendo a partir de las probabilidades. Hay un mito sobre los datos. Cuidado con los datos. Más datos no conducen a más valor. Hay veces que nos perdemos con esto. Si tú tienes un solo dato, que es el que va a facilitar toda la customer experience y el visitor journey, utiliza este. No te compliques. Igual, lo tienes en esta categoría de los datos gallináceos que salen en el propio servidor de aplicaciones. Pues no te compliques. Utiliza este dato y tira adelante. Evidentemente, los datos son críticos. Hay que ser eficiente en su recogida, pero también hay que ser muy responsable en su uso. Esta parte de responsabilidad es fundamental. Los usuarios entienden claramente que tienen que dar datos para que podamos facilitarles la vida. Pero, en el momento que no vean clara la relación entre lo que ellos te entregan y lo que tú eres capaz de mejorar su experiencia, o si intuyen que hay un mal uso o invasividad, entonces se van a tirar atrás. Hay que encontrar este punto de intersección claro, porque si no, podemos tener efectos supernegativos en la personalización. ¿Cómo podemos tratar la personalización de forma efectiva? Realmente, muchas veces lo que hace falta es cambiar el ADN. Aquí veis una cita de Kevin Nichols donde lo explica. Y realmente entendiendo que esto no va de tecnología solo. La tecnología va al final. Hay que tener una estrategia clara. Hay que conocer qué tipo de personalización. Hay que conocer cuál es. Hay que tener un equipo bien montado. Hay que hacer análisis de personas para saber cuáles son nuestros segmentos. Hay que tener claro cuál es el visitor journey de nuestros clientes. Hay que medir. Hay que tratar contenido específico para poder alimentar a nuestros segmentos. Y después, y con todo esto, hay que ir a un fabricante para ver qué nos puede ofrecer. Normalmente, este proceso, en muchos casos, empieza totalmente al revés. Y entonces es cuando realmente vemos tantos problemas. Vamos a ver ejemplos. Vamos a entrar ya un poco a las trincheras. Es un poco tarde, 21 minutos, pero vamos más o menos bien. Voy a poner el ejemplo este de Visita Andorra. Visita Andorra para daros un poco de contexto. Es el web de turismo de Andorra. Es la base de toda la estrategia digital de Andorra. Con dos grandes campañas de comunicación, invierno y verano. Llevan utilizando la plataforma Ibexa en los últimos 7 años. Trabajan para 10 países con 9 idiomas. Y tienen básicamente unos 600.000 usuarios en su base de datos. Ellos utilizan diferentes niveles. Pero el que ahora os quiero hablar es este sistema muy sencillo de contexto, de información que saco directamente del log. La temporada. Lo que quiero explicar aquí es que para Andorra es muy distinto el hecho de mostrar las temporadas. ¿Por qué? Porque, o explicado de otra forma, para mí puede ser verano cuando entres en Andorra o para ti puede ser invierno cuando entres en Andorra. ¿Depende de qué? Depende de dónde estés. ¿Por qué? Porque el tiempo de visita consumo es diferente respecto a la distancia que tengas del país. Yo soy de Barcelona. Estamos en pleno mes de febrero. He visto en las noticias que ha nevado. Entro en Andorra, miro las webcams, veo que ha caído una nevada súper chula, me voy a esquiar. Cuando yo entro, veo invierno. Entra una persona en Rusia. Esta persona está en invierno. Está a menos no sé cuántos grados. La nieve es que no le interesa. Está haciendo un plan mucho más a largo plazo. Y, por tanto, cuando él entra en febrero, es muy probable que esté viendo ya directamente la estación de verano. Como todo esto es muy sensible, ¿cómo maneja esto? Pues, visitando Andorra. Pues, básicamente, captura la IP del usuario. Esta IP del usuario la filtra. Le da al país de usuario. Captura el idioma. Y lo coloca dentro de una región que puede ser movible. No tiene que estar fija. A partir de ese momento, va definiendo cuándo va a ser verano y cuándo va a ser invierno para ti. Y, por tanto, también te lo enseña en tu idioma. Por tanto, habéis visto como una cosa tan sencilla es capaz de personalizar una necesidad que es súper clara para este cliente. Vamos a hablar un poco de todo este tema de la user profile, de la adscripción a grupos sociales, empresa, ONG, gimnasio, por ejemplo. Esto funciona muy bien para employee experience, para intranets específicamente. Y es muy curioso porque te das cuenta muchas veces que gente que está trabajando en intranets no tiene en cuenta que tiene una cantidad de información sobre esos usuarios tremenda y que puede personalizar. Aquí os quiero mostrar este ejemplo de BSM. Es una empresa del Ayuntamiento de Barcelona que maneja 1.700 personas en 24 áreas de negocio. Y que sus áreas de actividad son los aparcamientos, las áreas verdes, agentes cívicos, estaciones de autobús y todos los parques, el zoo, todo el sistema de grúa, etc. Entonces, lo que quiero que retengáis aquí es que son gente con 1.700 personas, bastantes gentes, todas con necesidades de movilidad y de acceso a la información muy distinta y con sentimientos incluso de pertenencia muy distintos. Uno de aparcamientos no se vincula o se vincula muy poco con alguien del par de Wai y con necesidades muy distintas. Con la autentificación corporativa a través de la intranet, nosotros nos integramos con ADFS, Active Directory Federation System. Y a partir de ahí, con la autentificación corporativa, obtenemos los datos del usuario muy sencillos. Y después pasamos por un proceso donde perfilamos al usuario con los datos básicos suyos, a qué divisiones, qué rol tiene, si es editor, si no es editor, qué cargos, a qué sitio pertenece. A partir de aquí, configuramos la página principal, nos loginamos en Office 365, en Moodle para formación, en Visual Plan, en la herramienta de recursos humanos y a partir de aquí le montamos toda su sub-home y todas las notificaciones. De alguna forma, como comentaba un compañero mío, esto es como un sistema en el cual el usuario tiene un único, es un campamento base para toda su actividad. Entonces, ¿qué podemos personalizar cuando hemos hecho esto? Pues, de entrada, todas las landing pages de negocio, para cada área de negocio, absolutamente personalizada. De entrada, cualquier información de todo el sistema de recursos humanos con datos personales, académicos, bajas, dependientes, permisos, directamente toda la información personalizada. Para los managers que tienen que gestionar la gestión de validación y supervisión de vacaciones, etcétera, toda la información personalizada. Podemos integrar también a través del sistema de notificaciones toda la información que nos viene del Digital Workplace. Y ahí integramos toda la suite de Office 365 con Teams, Yammer, Outlook y podemos estar al tanto de todo lo que está pasando en todas estas soluciones. Y tenemos un sistema de calendario donde une toda la información de formación de Moodle, del sistema de planificación que tienen, que es muy complejo. Una de las grandes dificultades es saber cómo funcionan los turnos y toda la información de calendario que tengamos unida. Y, por último, tenemos un sistema de alertas que puede ser personalizado respecto al profiling. Y, de alguna forma, cuando yo accedo, como tengo editores por estas diferentes partes, pues toda la parte de permisos ya está asignada. La parte implícita de segmentos y personas. En el caso de Andorra, al principio trabajábamos con un sistema totalmente ensilado, donde teníamos la información de campañas y la información de datos en el CMS y en el CRM. Y era muy difícil que toda esta información fluyera. Y, a partir del 2018, con la plataforma Ibexa, nos conectamos al CRM. Y, a partir de aquí, a través de la API, unimos toda la información. Pasamos de todos estos 600.000 usuarios que teníamos en la plataforma CMS, los pasamos al CRM, definimos un modelo de personas y todas las herramientas que accedan, ya sean email marketing, ya sean subsites, ya sea cualquier información, toda la traza queda registrada dentro del CRM y podemos empezar a colocar el cliente en el centro del modelo. A partir de aquí, podemos crear un área privada, donde podemos empezar a trabajar descuentos, podemos empezar a trabajar toda la información que podemos transmitir directamente personalizada, con un sistema en el cual, a través de la personalización que nos dice el usuario, nos puede decir si prefiere gastronomía, deporte, nieve, relax, y, por tanto, se va definiendo el mismo. Y con un sistema en el cual, a través de la multicanalidad, puedo ir completando con diferentes campañas toda esta información, pues todo este sistema pasa al modelo de personas y, por tanto, puedo empezar a personalizar mucho más toda la oferta. Puedo, también, a través del área privada, pasarle por nociones personalizadas y, a su vez, para evitar lo que hemos hablado antes de la infoxicación, hemos creado un sistema de planificación de viajes donde el cliente puede discernir toda esta información y, por tanto, puede acabar diciendo cuál es la información relevante y puede crear su plan. A partir de ahí, él puede tener la capacidad de crearse su propio plan personalizado, yendo a la estructura y seleccionando lo que le está interesando para colocarlo en días y actividades, lo puede guardar, lo puede salvar, lo puede enviar a sus amigos, y, a su vez, el equipo editorial puede utilizar también el sistema de planning para ajustarlo a los targets. Parejas, familias, aventureros, por tanto, puede crear historias que puedan ser viralizadas. Y, por otra parte, todo esto se puede publicar, por tanto, tiene un sistema de gamificación donde los usuarios pueden ir creando y compartiendo los planes y, por tanto, yo puedo adherir a planes que ya han generado otros. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos uniendo la información a través de otro sistema, uniéndonos a otra información para la reserva, por tanto, volviéndonos mucho más transaccionales en todo el proceso y, a su vez, empezando todo el profiling de información en la parte de contenido. ¿Cómo? Pues como en marketing están definidos los segmentos, yo puedo crear contenido específico para estos segmentos que, si lo taggeo correctamente, a partir de aquí, cuando yo pertenezco a un segmento, puedo estar viendo el contenido específico. A nivel práctico, ¿esto cómo funciona? Tengo un sistema de user profile. Aquí tengo un sistema donde yo me puedo montar mi página y puedo decir, voy a arrastrar un módulo que sea de personalización. Entonces, digo, cuando yo arrastro este módulo como editor, puedo decir, a partir de aquí, cuando se muestre esta información, cuando el segmento sea de chef, mostraré un artículo. Cuando el segmento sea de foodie, mostraré otro. Cuando sea de viajero, mostraré otro. Y pongo un de default para siempre tener uno cuando no está definido el perfil. Y, por tanto, puedo personalizar totalmente esta experiencia. Para acabar, hablaré de la explícita, un poco la más compleja. Esta ya es la de volar. ¿Esta cómo funciona? Pues el sistema explícito, evidentemente, lo puedo combinar con todos los que os he estado hablando, pero básicamente funciona con sistemas en los cuales lo que estoy haciendo ya no es segmentando y tratando segmentos, sino estoy haciendo personalización uno a uno. A través de los sistemas de machine learning, de inteligencia artificial, vinculados a machine learning, de sistemas de estereotipos, de sistemas de modelos colaborativos, tengo la utilización de los algoritmos que, al final, me estarán dando sistemas de atribución donde, al final, van a, a partir de mi comportamiento y el comportamiento agrupado, van a definir cuáles son el contenido que más se acerca a mis intereses en diferentes aspectos. Y lo interesante también de esto es que, como siempre, se pueden mostrar en multicanalidad, en web, en la API, en la búsqueda, en el email. Voy a poner algunos ejemplos. Este es un modelo que no puedo poner el referente, pero lo estamos utilizando con la plataforma Ibexa, en un integrador alemán, con un minorista de alimentación, top 5 en Europa, que cubre más de 30 países y los ingresos en personalización implícita superan los 50 millones de euros a través del motor de recomendaciones. España y Alemania son los mercados más importantes. Aquí tenéis un modelo de un e-commerce danés donde se utiliza el sistema de recomendación por mi propio comportamiento, por lo que he ido haciendo, basado en mis antiguas compras, por los libros que yo he abandonado y por lo que yo tengo en la cesta de la compra y, por tanto, me está recomendando. O este otro modelo de este retailer alemán donde el sistema de búsqueda también utiliza el sistema de personalización por comportamiento porque, al final, me está mostrando el tipo de contenido en función de mi comportamiento que he tenido dentro del site. En el fondo, podemos acabar volando porque todas estas personalizaciones pueden ser combinadas y, por tanto, las puede ir combinando. Y hasta aquí hemos llegado. Creo que he ido rápido pero es que eran muchísimos temas y estaré encantado de recibir vuestro feedback y atender preguntas. Creo que incluso me ha sobrado algún... Es súper interesante. Además, me encanta el haber hecho una práctica y habernos enseñado un poco las tripas que eso ayuda a visualizar bastante a qué te referías con toda esta oferta de personalización que tenéis a través de Ibexal. Pues, bien, ya la gente se ha hecho las tareas y ya ha empezado a poner preguntas. Os recuerdo, en la ventana del chat justo a la derecha del todo tenéis una pestaña de Q&A y podéis ahí ir poniéndonos preguntas o ir votando las preguntas que ya, de hecho, tenemos. Si quieres, Alex, empezamos por la que tiene ahora mismo más votos. ¿Cuáles son las problemáticas más habituales que os encontráis en el lado del cliente respecto a la personalización? Bueno, esta es una pregunta interesante. A ver, la primera cuestión que te comentaría, Juan Carlos, es confusión. O sea, cuando se habla de personalización hay mucha confusión. Esta parte de tipologías que he explicado la gente la desconoce muchísimo. Hay muchas veces que ves a los clientes yendo por soluciones tecnológicas cuando todas estas cuestiones fundamentales en transformación, en visitor journey, en qué necesita tu cliente, no se han planteado. Y realmente muchas veces, y a veces cosas muy curiosas como no tenerla en cuenta. Es decir, en temas de intranets, a veces vas a reuniones y están hablando de hacer un intranet y parece que no son conscientes de la cantidad de información que tienen para personalizar la employee experience. No son los casos que he mostrado porque ya vinieron con un requerimiento que yo cuando lo vi aluciné. Pero hay mucha gente que te plantea, no, yo quiero hacer un intranet y no se habla de personalización cuando dices, hombre, pero si los tienes, son datos que tienes. No los tienes ni que ir a buscar, los tienes. Entonces, yo utilizaría estos tres adjetivos, confusión, a veces desconocimiento de la posibilidad de utilizarlo y a veces concepto de empezar por el final. Es decir, esto no va de tecnología, esto va de otras cosas, de entender a tu cliente. Ayudar un poco al cliente a entender sus necesidades porque a veces les cuesta también expresarlas y ese no parte de cero sino partes de algo que ya tú tienes. Déjame ver un poco lo que tienes y podemos ayudarte a esa personalización. Totalmente, totalmente. Esa diapo donde se veía Garner que decía el cliente valora la personalización cuando eres capaz de ayudarle. O sea, la personalización no está hecha para ayudar a las empresas. Está hecha para ayudar al cliente en la ardua tarea de completar su gol en tu web. Además, basándonos en datos objetivos, no en una opinión. Sino aleatoria del director de turno. ¿Qué es más rentable? ¿El hacer personalización implícita o explícita? Pues, ahí quizá no he sido suficientemente claro pero el gran takeaway es cuidado con irte a querer volar con la personalización. Es decir, la optimización es fundamental. Si tú has hecho un estudio muy claro y sabes que para tu e-commerce lo importante es la edad de tu hijo, no te compliques la vida. No vayas a estas diapos de Gartner donde se veía la cantidad de datos que están recogiendo las empresas y al final los que utilizan para personalización. O sea, hay esta obsesión del big data, de los datos. O sea, sí que es fundamental escoger bien pero hay veces que los tienes ahí y que con personalización gallinacia lo tienes y hay veces nos complicamos mucho la vida. Lo que sí es claro es que en webs donde hay mucho volumen, donde te estás jugando los temas de e-commerce y donde tienes mucho contenido, los sistemas de comportamiento más basados en algoritmo funcionan. Pero cuando no tienes mucha gente y poco contenido, los algoritmos son poco fiables. Cuando tú tienes algo más cualitativo, te es mucho más interesante ir por personas, segmentación, contenido creado y tags para los diferentes segmentos. Y nos preguntan ¿qué es necesario para hacer personalización implícita? Necesitas ir a un fabricante porque ellos están paquetizando las soluciones. Pueden ser que estén dentro del DXP o pueden ser que las puedas vender, las puedas comprar como software as a service. Pero lo primero que necesitas es saber exactamente lo que, si realmente la implícita es la que tú vas a necesitar. Y a partir de ahí un poco ir con el requerimiento. Y entonces visitar a los diferentes fabricantes. ¿Y qué consideras? ¿La personalización es un campo maduro o un espacio con mucho camino por recorrer? Bueno, yo creo, yo tengo un socio que dice que en esto de la transformación digital estamos empezando a comprar el billete del teatro, ¿sabes? Y yo lo creo esto. Es decir, el cambio que está haciendo todo el modelo de Machine Learning para personalización es tan bestia que realmente yo creo que estamos en unas fases totalmente iniciales. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que tengamos que generar parálisis por análisis, que esto también es muy clásico. Bueno, como esto va a evolucionar, no me muevo, no. O sea, en mi presentación he enseñado como hay muchas tipologías, hay cosas que se pueden cubrir de una forma que no es muy complicada, hay todas estas plataformas Ibexa, todo esto que os he enseñado lo hemos hecho con la plataforma Ibexa y todas son soluciones que las hemos implementado con la plataforma. Por tanto, hay un enorme campo que recorrer, pero eso no nos puede generar parálisis por análisis. Y bueno, te hacen una última pregunta aquí que tengo que además me llega al alma porque soy abogado. ¿La personalización puede generar problemas legales con el GDPR? Así. Sí. Esto lo podrías explicar tú, pero hay un momento donde yo he explicado este balance. Es decir, no tengáis dudas que el cliente va a estar dispuesto a daros datos si tiene la percepción que sois una marca confiable y que aquello le va a ayudar y que aquello le va a ayudar y que no vais a utilizarlos de una forma, no vais a hacer un mal uso. Pero en el momento que esta regla no se cumple, el borrón puede ser radical y eso hay que cuidarlo mucho. El borrón puede ser radical desde el punto de vista emocional o desde el punto de vista legal, evidentemente. Y el mercado está lleno de género. Sí, por ahí metiendo un poco la cuchara de Alex, siempre os recomiendo mucho, el GDPR hace mucho énfasis en el principio de privacidad del diseño, es decir, antes de empezar a meter la mano pensar muy bien, hacer análisis de riesgo, ver qué se va a tratar, cómo se va a tratar y qué implicaciones tiene y dejar rastro de que por lo menos ha habido esa preocupación y se han tomado o adoptado medidas para no dañar daños, derechos y libertades de los titulares de los datos. Buena pregunta. ¿Cuánto podría costar un plan de personalización? Pues mira, de 2.000 a 200.000. O sea, es que es así. O sea, yo te he enseñado cosas, lo de Andorra de la personalización inicial. Eso son horas de desarrollo de Alken en un módulo que puedes encontrar allí. Si te vas al modelo este del retailer, pues sí, pues estás hablando de mucho dinero, pero realmente lo que primero hay que comprender es dónde estamos, en qué podemos ayudar a nuestro cliente y a partir de aquí cómo los sistemas de personalización pueden cubrirnos estos gaps. Y allí empezaremos a entender, empezaremos a entender. evidentemente en el modelo cuanto más subes, cuanto más subes, más complicación te vas poniendo y más pasta tienes que invertir. Pero también te tengo que decir una cosa, Juan Carlos, veo mucha gente en personalización porque se van al fabricante y le dicen quiero personalización y el fabricante hace como de hombre del frac, abre y vende, ¿sabes? Sí, eso es un gran problema. Cuando tú no has sabido definir qué quieres. Cuando tú tienes muy claro qué es lo que quieres y al final son horas de consultoría que van detrás y bueno. ¿Cuántas horas de desarrollo puede suponer una empresa media? Una empresa media que es un proyecto medio, empresa media... Mira, un proyecto de personalización por segmentos donde hay alguien que haya hecho un buen trabajo de personas y tengas claro qué es lo que... ¿Cuáles son las cosas que vas a disponibilizar para crear los segmentos? Puede ser un trabajo que vaya de unos... Pon unos... De unos 20 a unos 60.000 euros para entendernos. Ahí lo que hay que entender es que la primera parte que hay que solucionar es el tema del ensilamiento. Si no tienes una estructura donde tengas esta información en el... El proyecto de Andorra lo he enseñado. Antes era imposible porque teníamos datos en el CRM, 600.000 tíos en el CMS, información que utilizábamos para lanzar campañas y ahí nos íbamos pasando información para hacer cosas. Cuando hemos tenido todo en el CRM, el CRM es el sitio específico donde toda la interacción del cliente se controla a un nivel 360 y donde los diferentes multiple points informan el CRM. Entonces, esto facilita... Bueno, nos queda un... Ya hemos agotado el tiempo y Mónica, tengo levantando aquí la mano y tenemos tres preguntas pero ya se nos queda fuera de tiempo. Entonces, yo os invito a que ahora una vez que cerremos el escenario que vais a estar todos ubicados en vuestras mesas, Álex, si te puedes ubicar en la mesa Q&A que hay también en la sala para que los asistentes puedan interactuar contigo y ya te puedas continuar dándole respuestas a sus preguntas. Perfecto, Juan. Oye, ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Me disculpo porque hay veces que sé que he ido muy rápido. Tenía muchas cosas que explicar. He intentado que todo esto que explique esté documentado con links en mi presentación. Lo podéis seguir todos y estoy aquí en la sala de Q&A para... Alex, bueno, recordaros que a las 7 Álvaro de Castillo y Valerio Consentino nos van a venir a hablar sobre proyectos de IoT en las fundaciones Flos y nada, recordar también que dentro de las mesas podéis hacer networking, conectar los micrófonos, los vídeos y por favor iros a preguntar a Alex que tiene un montón de información. Venga, pues nada, seguimos aquí. Un saludo a todos. Gracias.